Dime Dime que tienen tus ojos que miran tan tristes Dime, dime quien es el causante de tu desamor Puedes confiar en mi que yo te ayudare Que si un dia te fuiste yo nunca te olvide Puedes confiar en mi que yo te ayudare Que si un dia te fuiste yo nunca te olvide Tus ojos, tu voz, tu sonrisa Perdieron su encanto, la gracia de ayer Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez No llores vida mia, siempre te ayudare Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez No llores vida mia, siempre te ayudare Dime Dime que tienen tus ojos que miran tan tristes Dime, dime quien es el causante de tu desamor Puedes confiar en mi que yo te ayudare Que si un dia te fuiste yo nunca te olvide Tus ojos, tu voz, tu voz, tu sonrisa Por el mundo otra vez Por el mundo otra vez No llores vida mia, siempre te ayudare Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez No llores vida mia, siempre te ayudare No llores vida mia, siempre te ayudare No llores vida mia, siempre te ayudare Tu me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aun te ame como ayer Y que al oir tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás impedirás que aun te ame como ayer Y que al oir tu nombre sin querer Y que al oir tu nombre sin querer Me duela el corazón Ya que en este rincón yo mirare Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tuya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendre miedo a tropezar Con otro como tu Ya que en este rincón Ya que en este rincón yo mirare Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tuya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendre miedo a tropezar Con otro como tu Tú me podrás negar la luz De tu mirada También podrás negarme ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tuya en quien creer Si me fallaste tuya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendre miedo a tropezar Con otro como tu Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tuya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendre miedo a tropezar Con otro como tu Reír Reír ¿Quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar Solo sufrir Creer En la felicidad Solo es un sueño loco Imposible realidad Lo digo Porque todo para mi fue angustia y penar Lo digo Porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar Jamás pude en la vida Porque ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón Corazón ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón Yo confío Que esta ha sido Una prueba Corazón Una de las tantas pruebas Que nos suele mandar Dios Corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado Muchos golpes Corazón Y confío Que algún día No habrá más fatalidad Y ese día Gozaremos corazón Y ese día Y confío Que algún día No habrá más fatalidad Y ese día Gozaremos corazón 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 ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón Yo confío Que esta ha sido Una prueba Corazón Una de las tantas pruebas Que nos suele mandar Dios Corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado Muchos golpes Corazón Y confío Y confío Que algún día No habrá más fatalidad Y ese día Gozaremos corazón Y confío Que algún día No habrá más fatalidad Y ese día Gozaremos corazón Gozaremos corazón Gozaremos corazón Colegas A ver No habrá más fatalidad Y no habrá más fatalidad Esunto Si Después de todo te di, eras para mí la ilusión entera. Después de lo que sufrí, tu cariño fue solo una timera. Hoy sé que tu vida va sin rumbo y sin fe, y es por tu egoísmo. Yo di la vida por ti, yo llére sin mí la flor del abismo. Yo di la vida por ti, yo llére sin mí la flor del abismo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que sin mí, ¿qué será, qué será de tu vida? Ya ves que sin mí, ¿qué será, qué será de tu vida? Después de todo te di, eras para mí. La ilusión entera, después de lo que sufrí, tu cariño fue solo una quimera. Hoy sé que tu vida va sin rumbo y sin fe, y es por tu egoísmo. Yo di la vida por ti, yo llére sin mí la flor del abismo. Yo di la vida por ti, yo llére sin mí la flor del abismo. Ya ves que sin rumbo y 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 sin rumbo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que sin rumbo y 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 sin rumbo. Ya ves que sin mí, ¿qué será, qué será de tu vida? ¿Qué 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 será de tu vida? Te amaba tanto, tanto te he querido, eras mi Dios, mi fe, mi vida entera, hasta un altar te había construido, aquí en mi pobre corazón. Te amaba tanto, fuiste mi locura, a nadie más querré como te quise, y si lloraba un día yo te hice, quiero que sepas que hoy te pido perdón, perdón por ese amor, perdón por adorarte, perdón por adorarte con tanta devoción. Más que mi propia vida, más que mi propia sangre, más que mi santa madre, mis hijos y mi Dios. Más que mi propia vida, más que mi propia sangre, más que mi santa madre, mis hijos y mi Dios. Perdón por ese amor Perdón por adorarte Perdón por adorarte Con tanta devoción Más que mi propia vida Más que mi propia sangre Más que mi santa madre Mis hijos y mi Dios Más que mi propia vida Más que mi propia sangre Más que mi santa madre Mis hijos y mi Dios Más que mi propia sangre Soy un mendigo Que perdió contigo su riqueza Lejos de tu amor Soy un mendigo Que perdió contigo su riqueza Buscando un cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Yo tan solo quiero estar contigo Siento que nací para quererte Quisiera vivir solo dormir Porque así en mi vida Porque así en mis sueños puedo verte Pero si algún día tu querer despierta Y vas a buscarme Y vas a buscarme Y no me encuentras Buscando un cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño Buscando un cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño Buscando un cariño Buscando un cariño Quisiera vivir Quisiera vivir solo dormir Quisiera vivir solo dormir Porque así en mis sueños puedo verte Pero si algún día tu querer despierta Y vas a buscarme Y no me encuentras Buscando un cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño Buscando un cariño Voy de puerta en puerta Sin hallar consuelo a mi tristeza Un fracaso más ¿Qué importa? Si en la vida nunca fui feliz Una pena más Es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más ¿Qué importa? Una pena más Es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más Un fracaso más ¿Qué importa? Si todo en mi vida solo fue tristeza Perdí tu cariño nada me interesa Un fracaso más ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si todo en mi vida solo fue tristeza Perdí tu cariño nada me interesa Un fracaso más ¿Qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa si en la vida nunca fui feliz? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tu interesa? Ver ni tu cariño nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Ver ni tu cariño nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más Un fracaso más, ¿qué importa? Con todas las fuerzas que hay en tu alma, que hay en tu ser Quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala, pero mi querer Sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende, quiero que me odies para mitigar El remordimiento de haberte querido más y más y más Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo Te di mi cariño olvidando todo, olvidando a Dios Ódiame, 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 yo te lo ruego Ódiame, 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 sin compasión Ódiame, no tengas miedo Que aunque me odies, te amará mi corazón Ódiame, 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 no tengas miedo Que aunque me odies, te amará mi corazón Con todas las fuerzas que hay en tu alma, que hay en tu ser Quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala, pero mi querer Sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende, quiero que me odies para mitigar El remordimiento de haberte querido más y más y más Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo Te di mi cariño olvidando todo, olvidando a Dios Ódiame, 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 yo te lo ruego Ódiame, 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 sin compasión Ódiame, no tengas miedo Que aunque me odies, que aunque me odies, te amará mi corazón Ódiame, 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 no tengas miedo Que aunque me odies, te amará mi corazón Ódiame, 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 ángelémero Una mirada, un roce de tus labios, al verte vida mía te confieso ni sentí, sentí que mi corazón soñaba con loca ansiedad de vivir. De vivir, de vivir y ser libre, libre como las aves y libre para ti, de vivir, de vivir y ser libre, libre como las aves y libre para ti. Sentí éstasis y placer, sentir locura y pasión, de sentirme libre como las aves, libre como las aves y libre para ti, que soy dueña de este mundo que me pertenecía a mí, que no existen barreras en el mundo y que si las hubiera rotas quedaría. Música Sentí éstasis y placer, sentir locura y pasión. De sentirme libre como las aves, libre como las aves y libre para ti, que soy dueña de este mundo que me pertenecía a mí, Que no existen barreras en el mundo y que si las hubiera rotas quedaría. Que no existen barreras en el mundo y que si las hubiera rotas quedaría. Ese día, cuando te conocí, cuando te conocí, cuando te conocí, cuando te conocí sin mi amor, Cuando te conocí, cuando te conocí sin mi amor, cuando te conocí quiero más, cuando te conocí otra vez, cuando te conocí... Te quiero, bien sabes... Mi vida la dispones como gustes, al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme, Me tienes cautiva, y doy lo que tú quieras por quererme, si quieres la vida, total no vale nada sin tus besos. Ya ves cariño, así te quiero, ya ves no niego que por ti muero, amor bendito, fiel y constante, seré tu amigo, tu amor, tu amante. Nunca me olvides, perenta querida, mi dulce vida, mi adoración, dulce amorcito, fiel y bonito, no me abandones por otro amor. Nunca me olvides, perenta querida, mi dulce vida, mi adoración, dulce amorcito, fiel y bonito, no me abandones por otro amor. Nunca me olvides, perenta querida, mi dulce vida, mi adoración, dulce amorcito, fiel y bonito, no me abandones por otro amor. Nunca me olvides, perenta querida, mi dulce vida, mi adoración, dulce amorcito, fiel y bonito, no me abandones por otro amor. Si Dios nos ha creado, si Dios creó el amor, entonces ¿por qué no me convence? ¿Por qué has de darme dolor? ¿Acaso no sientes lo mismo que yo? Un algo que hace doler el pecho, ese algo que llamamos amor. Castigo, castigo yo le llamaría, si no me quisieras como yo te quiero, si verás que ríes mientras yo me muero, queriéndote así. Castigo, castigo yo le llamaría, si verás que ríes mientras yo me muero, queriéndote así. Más creo que Dios nos ha creado, para que sigamos el mismo camino, para que vivamos el mismo destino, eso creo yo. Castigo yo le llamaría, si no me quisieras como yo te quiero, si verás que ríes mientras yo me muero. Queriéndote así. Más creo que Dios nos ha creado, queriéndote así. Más creo que Dios nos ha creado, para que sigamos el mismo camino, para que vivamos el mismo destino, eso creo yo. Creí que había sol en este mundo, mas nunca vi su luz, hasta que llegaste tú. Ande con mi cariño cual mendiga, para después contigo hallar felicidad. Ahora ya no soy la ciega errante, desde que soy tu amante, vive mi corazón. Y voy a gritarle a todo el mundo, y voy a gritarle a todo el mundo, que estoy iluminada con la luz de tu querer. Gracias mi amor, por tu cariño. Te has dado como a un niño, razón para vivir. Por eso te quiero raramente. Por eso te quiero raramente, por eso te quiero raramente. Y tenlo muy presente, que siempre te amaré. Te has dado como a un niño, razón para vivir. Gracias mi amor, por tu cariño. Te has dado como a un niño, razón para vivir. Por eso te quiero raramente. Por eso te quiero raramente. Por eso te quiero raramente. Y tenlo muy presente, que siempre te amaré. Gracias mi amor, por tu cariño. Te has dado como a un niño, razón para vivir. Por eso te quiero raramente. Y tenlo muy presente, que siempre te amaré. еж calla. Por eso te quiero raramente. Todos ok Y tenlo muy presente, que siempre me de кто contarte. Te quedo raro y le metiste el sueño que se debe. Y tenlo muy presente, que siempre tealthean a los menos malaltad, Nos dos sabоров con la tierra,